Un investigador de la policía fue asesinado en el Tolima cuando disfrutaba de su periodo de vacaciones. Marjorie Trujillo nos informa. Pues el asesinato del policía Andrés Mauricio Arce Gómez se dio la noche anterior en el municipio de El Espinal. Según nos han informado por parte de la policía, este subintendente de la institución se encontraba en su periodo de vacaciones y estaba justamente en la casa de su señora madre, donde también tienen una empresa de taxis y hasta allí llegaron los hombres a quitarle la vida. Las informaciones colectadas señalan que dos sujetos arribaron a la vivienda donde se encontraba el funcionario de la policía y le propinaron varios impactos de arma de fuego. La Policía Nacional está recolectando elementos materiales probatorios para lograr la ubicación, judicialización y captura de los responsables. Andrés Mauricio Arce estaba vinculado actualmente a la DIJIN y estaba trabajando en el departamento de Antioquia. Según el comandante de la policía del Tolima, ya tienen los primeros indicios para dar con el paradero de los autores materiales de este asesinato.